muy buena noche gente y bienvenidos a otra edición de nivel escondido after dark retro night edition hoy noche de sábado yo soy sparrow y voy a estar acabando para ustedes a donkey kong country sí señor para el supernest de 1994 y nada esta es la tercera y última sesión la vez pasada yo creía que seguía el juego y estaba jugando verdad una vez al mes estas transmisiones especiales la he diseñado simplemente para alimentar la nostalgia al menos una vez en el mes en esas cuatro semanas y esta semana tocaba ya alimentar la nostalgia con un poco de donkey kong country que es lo primero que hemos estado jugando este bonito es fabuloso y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo bienvenido a snack y por ahí está primer llegando acá directamente a nivel escondido noche de sábado aquí te debo la intro realmente no he hecho update de el archivo de intros que tengo para los subs acá pero igual gracias por estar por acá para mí espero que disfrutes la transmisión este hueito es un hueito clásico ustedes quizás lo jugaron muchos quizás no pero es tremendo tremendo título muy buen platformer tiene su nivel de dificultad todavía aún a estas alturas cada trabajo de vez en cuando así que yo espero que ustedes lo disfruten vamos entonces rápidamente a pasar a la acción de esta noche sin más preámbulo vamos allá sin perdón no hay para nadie no importa yo solo quiero verte jugar y que te diviertas igual que yo gracias que siempre tratamos de bajar los rápidos y tenerlos yo he estado un poquito atrás con el asunto yo sé que el gato preparó un bongue no solamente el tuyo pero como cuatro más y yo no he actualizado el 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 folder ok ok aquí estamos ajá allá la última vez yo me olvidé por completo que nos faltaba una sección y aquí fue que nos quedamos en las cavernas chimpancé ya vamos a empezar aquí a someterle a esto rápidamente seguraba que ya yo lo iba a acabar la última vez que estuvimos haciendo transmisión de Donkey Kong Country se me había olvidado pero por completo este nivel y 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 cuéntame cómo te fue el sabadito y 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 un podcast muy muy especial van a estar grabando gato reno bash 188 y alex nation el trío original de nivel escondido así que si usted quiere saber cómo se sentía nivel escondido antes de que Sparowulf llegara usted no puede dejar de escuchar el podcast que sale el martes de esta semana nivel escondido 312 si no me equivoco 312 sí señor ajá que cool intro dice por ahí esto por ahí espérate gato dice hello Sparowulf hi everyone ahí está bien leído en español pues hombre joder dice por ahí si el 312 ok perfecto perfecto gato no me no me no me equivoque han pasado 84 años diantre diantre ni tanto no jodas así no jodas bueno seguimos entonces gente con esta noche retro ya bien recuerden que esto de las noches retros acá en after dark supone que es una vez al mes y realmente pues ya tocaba oh hola una gatita justa a Te amo Ya hacía falta ¡Clara! Ya hablo Pronto Estamos bien ¡No! ¡No cabrón! ¿Qué carajo es esto? Porque he cogido ¡What the hell! Yo cogí Yo cogí los fuels Y vieron la gasolina no subió ¡Oh my god! Está caleando aquí Desde Ahora digo yo, desde tiempos inmemoriales Y es el juego, no soy yo ¡Ah shit! Solo subí un punto, ¿verdad? Ya sea ¡Párate! ¡Párate! ¡No la perdí! ¡Shit! No se jodió ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gigi! Bueno Más bien Bibi Así que gente Como les estaba diciendo Hoy graban los muchachos En un podcast Es especial Es especial Es especial por aquello de que Pues están ellos otra vez ¿Verdad? 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 Las latas Las latas tienen marcado ¿Cuántos puntos dan? ¡Ah! Ok, son del coño No me había fijado Gracias, gracias Andresito Yo solamente estoy preocupado por coger Los cabrones latones estos Y realmente ¡Ah! No me había dado cuenta Que aquellos ¿Verdad? Más allá En solamente uno ¡Ah! Me lo perdí ¿A qué hora subió? Este, no sé No sé, pero sí sé que subió Porque cuando vi el El dashboard ¡Ay! ¡Qué cabrón! No te caigas ¡Hijo de puta! No pude coger No pude coger Y... Vamos, 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 vamos ¡Pero avanza! ¡Métele! ¡Métele champón! ¡Ay, bendito! ¡Cabrón! ¡Ya sea! Aquí me jodí De uno en uno ¡No cabrón! Aproximadamente a las 2 pm Central Standard Time Recuerden que el último día de cada mes Hacemos nuestro sorteo para subs Gracias por ahí El que tenga la cuenta Esto... Estuvo bien random Estamos lejos del último día del mes Pero... ¡Thank you! Me queda la vida a cero, sinceramente Estuve hoy... Eh... Visitando un... Un... Un acuario Acá en... En Dallas Vamos a probar ¡Cabrón! ¡Ya sea! ¡Oh! ¡Game over! Esto... Estoy probando unas opciones de macro de... Ok, ahora puedo hacer botones para tirar mensaje en tu... ¡Uf! O sin que estés conectado, como quien dice Estás conectado y ya O sea, conectas el macro de... Y ya, aunque no estés haciendo stream tú necesariamente Tirás el... El... El mensaje y ya ¡Esparo azúcar, crack! Hace tiempo que no te veo ¿Cómo estás? Azúcar para relajarse ¿Qué está pasando? ¡Válgame! Niña ¿Qué está pasando? Mucha azúcar para ti, corazón ¡Qué bueno que estás por acá! Creo que estés bien Que estés más reformada Que te estés portando mejor en el colegio ¿Vale? Raíz Nagy pregunta ¿Cómo no fue hoy? Pues mira, a mí por lo menos me fue bien Aunque, a decir verdad No me gustó a dónde fuimos No sabía que iba a ser lo que fue Se supone que era un... Un acuario Pero la realidad es que yo estoy acostumbrado a... O sea, si es un acuario Y es un acuario Yo estoy acostumbrado a otro tipo de... De formato Honestamente ¿Qué tal? Ok, ya Dark Blue Soy hombre ¡Ah, mala mía! Te confundí con otra Blue Mala mía, mala mía Blue Disculpa Esto... Sí, 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 sí Ya, 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 ya Me confundí por el prefijo Por Dark No con otra Blue Por Dark Mala mía, es que nosotros tenemos... Déjame darle posa aquí Nosotros tenemos una follower Que es una joyita Está en colegio todavía Si no me equivoco en mexicana Y es senda hija de la grama Madre que la parió Entonces... Siempre trae una historia Bien loca Que si se me dio un problema En la escuela Y por eso te dije eso Mala mía, Dark Disculpa Pero gracias por estar por acá, brother Tu Vicente Rama... Medio para allí Ja, 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 ja No jodas, no jodas Que fue sin querer Pues sí, esto El acuario Era... Era muy pequeño Esto... Estaba bien lleno Y la gente Manos inmodales Inmodales Yo no sé si es que yo estoy Come mierda acá en la ciudad Y al ir a... A sitios pues Donde hay gente de otros lados Esto... Me choca Su manera de comportarse Y eso Que puede ser Porque... Yo estaba agitado Yo estaba como que... Pero, pero... Mira, hay fila Tu sabes Que está pasando Todo el mundo se está comportando adecuadamente Y entonces... Usted no puede esperar No me jodas Yo estaba agitado Agitado, agitado Y después Fuimos a... Build a Bear Que es un... Una tienda que... Usted crea Como que la... Ay que cabrón Creas el... El peluchito No lo creas Está vacío Y le echan la guata Y todas las jodiendas Build a Bear Workshop Y... Porque... Lara quería uno Pero en verdad Pues... Pues... No creo que quería uno tanto Como su mamá Que quería que ella tuviera la experiencia Así que... Estuvimos haciendo la fila Y Lara estaba bien tranquila Mano... Lara usualmente se porta bien Pero... En ese... En esa tienda me sacó por el techo Es que se antojó De un... De un celular se antojó Y yo estaba como que No hay celular A lo último le dije No hay celular Pero como si fuera una... Una adolescente Y... Y... Honestamente... Me roché más yo Que lo que se rochó ella Ya terminó llorando Obviamente Pero fue como que... Dios mío Si no le digo algo Me va a... Me va a dar una pendeja a mí aquí A ver... Dale, 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 dale Pasa Dale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver... ¡No! Por la goma Por la rueda Maldita sea Ok, o sea Es un... Es una mexicana hecha y derecho Alguna nacional Sí, mano Yo igual soy de México Ah, nice, nice Nice, nice Pero ella... Ella es de que papi se porta mal con cojones Por lo menos los cuentos que nos he hecho acá Que sean verdad no sabemos Pero ya Yo soy de Colombia Y yo me porto bien Muy bien, Dark Muy bien, parcero Muy bien Así se hace Probablemente estaba... Cansada Chacho Cansada Deja eso Válgate que no viene por ahí hace tiempo Y... Ella usualmente venía con... Con estigma, era En un momento dado Estaban como que los dos Uno venía y... Y... Era sinónimo de que el otro venía detrás Mira, crack Voy a ver un rato A Dr. Lupo Tranquilo, yo regreso Dale, dale, dale Relax Ya que estamos aquí un rato, brother Y mala mía por confundirte, ah Mucha azúcar para ti, querido Pórtese bien, parce Pórtese bien, parce Pórtese bien, parce Pórtese bien, parcero, ah Pídele caña Vamos allá A ver si pasamos esta mierda de tabla Que total, es la primera Vamos a sacar... A sacar esa... Esa rueda del medio Ok, anyway Ya cumplió su propósito Acá creo que... Lo que tengo que hacer es lo que estoy haciendo Eh... Ir uno a uno así medio tenso Ok Y abajo Ponemos eso Y aquí brincamos Chilling, nos quedamos abajo Brincamos, chilling Estamos chilling Estamos chilling Estamos chilling Anda para el carajo Ay que cabrón Ay que cabrón Ok, ok, whatever, whatever No me interesa Me interesa pasar el nivel Me interesa pasar el nivel Quieta Vámonos Si Bueno Son historias comunes De secundaria Yo creo que es la época Chilas por la ventana Hostia a los compañeros Cosas así Ah, si, 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 si Exactamente Dark Rose ha sido una historia Que si no sabías que iba a la escuela Pensarías que estaba en prisión Si, bien cabrón Yo creo que si buscas bien en los libretos de... De... ¿Cómo es que se llama? Vamos a la serie esta de... De Netflix Esto Oranges in the New Black La escritora era ella Ok joder niña Pero que carajo Tu estas en una escuela o... En Arcatraz OK yeah Por aquí Por aquí Tampoco Ay, joder Ya se jodió Ahora pasar esto sin ese jodiendo Va a ser un problema Esperame a mí Jodiéndome para coger la o... Ah, bueno, sí, había cogido la cara Sí Whatever Ok Ok Y entre estas ruedas me recuerdan Que en Donkey Kong 2 Que, by the way, pienso jugar También como este Actually Tan pronto acabemos este juego Vamos a estar procurando jugarlo Hay un enemigo que es como una espada Y es bien random Eso es Vamos Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Eso es No Quería coger una vida La conchu de espada en lava Sí, señor Sí, señor Qué mucho jodía esa espada Bueno, joder Ahí me llama mucho la atención Me llamaba mucho la atención El diseño de esa espada Me gustaba Sería cool Ajay, carajo A pura bola de cañón Sí, señor Sí, señor Andresito se recuerda perfectamente Tiene quienes que es como que ¿Cómo? ¡Luidar! Vamos la mano de este cabrón Vale Donkey Kong Country 2 tiene el considerado nivel más difícil de Donkey Kong ¿O sí? ¿Cuál es? Porque a mí Donkey Kong Country 2 me fascina Lo encuentro súper nítido ¡Oh, carajo! El nivel en el que planeas por los espinos ¡Ah! ¡Diablo, sí! Con Squawky Con Squawky ¡Diablo, sí! Sí, 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 sí Sí, es mi favorito Yo no lo considero mi favorito Pero... Pero sí es de respeto Eso sí, eso sí te... ¡Ay, puñito! Estaba ahí al lado Y que no me puedo ir de aquí Yo espero que después de este nivel Me adoran... Después de este nivel Me adoran... El... El paso a... A buscar esto... Anda, pa'l carajo ¿Puedo poner esto en el piso? No ¡Ah! Lo perdí En serio No ¡Tú! Tenía que ser con... Con... Didi O Dienda Me refiero aquí con Country 2 Que es mi favorito Ok, sí, sí, sí Ahí sí estamos de acuerdo Para mí también Aunque yo con Country 3 Le tengo bastante cariño Y me gustó la recolección de materiales A mí me gustó La inclusión de los... De las monedas Y del personaje que te las pide Eh... O para los que lo usan más bien El personaje que... ¡Ah! Que me caigo ¡Ah! Que me caigo ¡Ah! El personaje que me las pide En Donkey Kong Country 2 Me gusta más Está caliando aquí Bien, chévere A mí de Donkey Kong Country 2 3 Lo más que me gustó Fue el... El mapa La interacción de... De mundo abierto Quiero un juego Me gustó mucho, mucho, mucho Era algo que no me esperaba En ese juego Honestamente Y es muy interactivo Fue una gran innovación Sí, sí A mí me encantó De verdad Me encantó Me encantó Me encantó mucho Oh, yo le puedo pasar eso por debajo Está en serio Vamos a tratar No Cojones Y ya me morí Quita sea Ojalá algún día tengamos Donkey Kong Country Trilogy HD ¡Uf! ¡Uf! Que la adivina pixelaria Te escucha, mira Para el Switch No estaría Nada, nada mal En esta misma gráfica Bueno Simplemente que mejoren el... Las texturas Pero que sea esta misma técnica ¡Uf! Que se vea como que En plasticina Así Tú sabes ¿Cómo es? ¿Cómo es? Diseñar Que se vea como... Como gombi Eso yo creo que sería cabronsísimo ¡Oh, eh! ¡Vida extra! Microsoft está muy amable con Nintendo Y ya tienen a King K. Roo En Smash No vale soñar Es verdad que ellos tienen a Rare Ah, me faltan a King K. Roo Una vida adicional Bien Donkey Kong Yo no creo que vaya a pasar esto Pero ahí vamos ¡Oh, my God! Chichaito, chichaito, chichaito Chichaito, chichaito Chichaito, chichaito ¿Qué nivelito más difícil este? No es que sea mega difícil, pero... Chichaito, 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 chico culpá Joder Uno está fuera de práctica, desmes Si conseguimos otra vida aquí No A ver si Mira A ver si tenemos oportunidad de pasar esto Si señor Si A ver 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 si Vámonos Y todavía Todavía no me dan el Oh my god It's the mine Necesito el avión O un save point Hoy hice la mitad de Claire B Creo que ascendí a otro plano De una sentada o el de Vila De una sentadita Ah Cabrón Ok Esta tabla no Yo no preciso que fuera tan difícil Denegel puede ser que no me acuerde Joder Como dice nuestro panita Hoy el seto Que hoy estuvo pero mire Dándole Ah carajo Dándole Dándole Como Bombero Apagando fuego A Hollow Knight Se le dio muy bien la transmisión de hoy En la Tremendo gg para moi Yes Vámonos Bien 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 Humildón Trincando Chilling Eso es Huyéndole a las culebras Frankie Eso es Tenemos una vida adicional Tenemos el check point El Dick Hello people Azúcar Que esta pasando Dick Smile Es la que hay Brother Te cuenta Azúcar pa ti Que es la que hay En este sabadito brother Ya tu sabes Noche retro aquí En nivel escondido after dark Eso es Me diaron una vida Esta gente esta bien generosa Estoy asustado y todo Porque yo no he hecho game over Whatever Espera Deja que salga Ok Venga No lo puedo coger Whatever 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 Papi Whatever Whatever Chokea Chokea Y ese tío en ti era para ahí No era para allá Pero What are you playing? Estamos jugando un poco de Donkey Kong Country Donkey Kong Country Para El Super Nintendo brother Juego sumamente popular Hijo de puta Para 1994 Cuando salió No fue bastante mal Ya Nada La llevamos media hora Y estuve De esta media hora Estuve casi 20 minutos En el mismo nivel Ya lo pudimos pasar Y ahora creo que estamos Cooking with gas Nos dan otra vida El ultimo que cabron No lo brinque Muchita Mira no Ay bendito Ya Ya me chave Ya me chave Bien 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 Vamos a acordarme que este TNT No es para ti No es para ti No es para ti No es para ti No Ah Era para allá abajo Digo Y ya vine Bien Mi señor Debo el chat ahora Un segundito Y Anda para el carajo Verdad es que Dino los mata Esto es desgraciado Uff Vamos Venga Uff Uff Vámonos Corriendo Este por ahí Eso ve Yes Éramos el avión Puñeta Vamos a volar Vamos a volar A volar Vamos a volar Porque este juego de seguro Tú lo tienes que guardar A volar Vamos a volar Porque si no me dan game over Y seguro me voy a encojonar Uff 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 Go eh Vámonos Dice por ahí El de Vila estoy afilando mi inglés Oh espero que estés practicando tu inglés O estés preguntando en broma Que de lo contrario me sentiré viejo Ja 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 Gracias la juventud Regreso a mi Ja 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 Yo lo jugaba de pequeño Si Dick no es tan tan Dick es pequeño Pero aparentemente su papá Lo ha instruido en el buen camino De la divina pixelaria Señor Seguro la referencia que hice por la canción No la sabe Pero no importa Vamos GG Ok loopy lights Vamos allá Oh shit Esta Oh my god Nooo Este nivel no me gusta Este nivel no me gusta Este nivel no me gusta Shit Vamos a ver si lo paso rápido Oh my god No La luz es poca Y si la luz se apaya Obviamente no ves bien a los enemigos ni los huecos Entonces es una mierda Ahora mismo aquí hay un mierda Ok vamos a hacer esto Vamos Y ya 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 Ja 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 casi no se ve papá no es chiste casi no se ve que no se ve hay tipo que se apaga por riesgo no veo no veo ok 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 en tu madre mira 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 que por poco me caigo compadre por poco me caigo ahora mismo se me murió Don Kikon y no se ni como se murió no 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 ok bien 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 uff 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 bien 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 estamos GG tenemos una vida adicional por si acaso uy ok bien ok 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 ay ay uy 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 mate ay dios mío oh oh señor no mira que jajaja no puede ser menudo es lo único que me viene a la mente si 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 exactamente menudo menudo i remember playing i can't pass the first level verdad no es que estaba chiquito dick imagino que cuando lo jugaste estaba muy pequeño ahhh diablo por loco la paso puñita oh shit mira me caí como un cabron ahi es valer la plataforma no puede ser igual estamos GG porque le dimos save que hicimos ese viejo truco de la vieja confiable jajaja no vacile Uf, aquí, aquí, está prendida, está prendida, tenemos que tener cuidado, bien, estamos bien, oh no, ok, ya vi, ya vi lo que me mató. No llego, cabrón, no llego. No le bichearía a esta, el Metaverse en la casa que está pasando, Kaku, la que hay. ¡Ah, no vi el barril! Aleluya por Muñeca System, no se escucha nada, Gio. Dixmine dice, Metaverse, creo que eres tú, sí. Llevo rato aquí y nadie me ha dicho nada. Estoy hablando con los viewers, así que de seguro es que me tienes en mute. Quítale el mute y alaba a la muñeca. Yo le escucho bien el audio del juego y asparo. Y eso es lo que estoy pensando, que probablemente Metaverse ahí se... ¡Ay, puñeta me caí, qué cabrón! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Vamos allá, vamos allá. Gente, les recuerdo que estas transmisiones retro son una vez al mes. Debes en mes. Tú te emocionas demasiado, tu cuerpo marca un calendario. Disparo, juega un poco de retro y se cae por el hueco. Debes en mes. No sé, dice por ahí Metaverse. Sí, mano. Dale el mute. Dale el mute. Calma, con calma, con calma. Vida cero, vida cero, mi gente. Vida cero. Podrás paro o hacer lo imposible. ¿Y vieron ese cabrón? Que viró. Holy shit. El maldito buitre. Digo, el buitre no. El cocodrilo. Realmente viró. Cuatro. Uff. Ok, una, dos, uno. Cuatro. Ok. Ok. Un saludo. ... F***ing hell. Teresa. ¿Qué haces? que no hay un hueco puñeta eso es paro en la casa con vida cero me cago en la o me importa me importa me importa vamos bien hoy vamos bien hoy azúcar platform anda para el carajo hay que estar pendiente de la plataforma obviamente me avisa si de repente se escucha mejor ya o si no espero que si ya se escuche sin problema y que te estés disfrutando de el sabadito uy llega por ahí el dueño de la bachoya 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 que está pasando señor moto moncu mira el intro ahora papi No Vamos a darle aquí pausa Come on, you can do it Do it T-O Y otra palabra Y T Pero entendí lo que quisiste decir Gracias Dixmap Por tu cheerleading, brother Que la intro por ahí A el bote Ahí está, ahí está ¿Qué se cuenta moto? Muchos saluditos en esta Saturday Night Retro Espero que tanto tú como la Moto Girlfriend Estén súper bien Y disfrutando de este Sabadex, brother Estaba 2 en la noche Siempre son cool Y no hay algo que... Ay, qué cabrón ¡No! Tengo que cambiarme a... En ese último brinco Tengo que irme con... Actually, me puedo ir con él desde ahora Ay, no, 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 no ¡Qué chivo! ¡Qué chivo más cabrón! Ok Ahora, ¿cómo yo voy a pasar eso? Yo no sé Pero no tengo opción Pero no tengo opción ¡Oh! ¡Oh! ¡Papo, papo! ¡Oh, my God! ¡No, no, no, cabrón! Ahí está, ahí está, ahí está Pero estamos safe Estamos safe Estamos safe Justo antes de ellos Así que estamos GG Oh, yeah Puedes matarlo rodando Uff, se me había olvidado Se me había olvidado Ay, me había olvidado eso Cuñeta Gracias, Andrés También el espacio que tengo Es mínimo O sea, lo mejor es Tratar de llegar con Con Donkey Kong Y brincarle encima Ay, qué cabrón A ver La Witcher Escucha esto Y dice ¡Toma! Yo no sé Reír con Los cabrones Y Kilata y Pirita También estaban Engufiados Un momento dado Kilata y Pirita Llegaron a Ahí la A Televisión Internacional Que odiado ¡Don Héctor! ¡Don Héctor! ¿Fuiste a la misa? ¡Sí! ¡Fui a la misa! ¡Don Héctor! Yo no me acuerdo ¿Cuál era cuál era cuál? De Kilata y Pirita Pero era un equivalente A Wichitoño En los 80 Eran unas hurracas Échale como unos cuervos Super cómico En verdad Siendo hijos de la gran puta Ahorita llegué casi al final Vamos allá Vamos allá Ese barril es la última Seguro hay una manera Estoy viendo De poder avanzar Que cabrón Espera Vamos a la prisa A la prisa A la traga A la papi A la traga A la traga Estamos G to the fucking G Como diría mi hermano Tu campeón Mi campeón El campeón del juego Y fue el de fucking G ¡Puñeta! Me morí YOLO YOLO Este juego se ve cool Para los años que tiene Sí, Dixma La he envejecido bien Y ahí en sí Lo que está jugando es retro ¿Me entiendes? Es que el arte De este juego La verdad que Fue prácticamente Único en su clase Digo salvo Salvo los Los otros tres Que hicieron De esta misma serie ¿Verdad? Y creo que hubo Uno o dos títulos más Del Super Nintendo Que también Procuraban Utilizar esta técnica Como de Claymation No eran muchos No eran muchos Los Anda para el carajo Yo veo que me quedo ahí De pendejo Jesus Christ Va a pasar esto ¿Va a pasar esto o no? Yo creo que tratemos de pasarlo Ya no Los gráficos se parecen a Mortal Kombat Los primeros Sí, 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 sí Sí, en Mortal Kombat Esto había Había esa Esa técnica también Sí, sí De recopilar El movimiento Como si fuera una película Y entonces exportar Y lo que dice de Mortal Kombat Entiendo que es Las terminaciones Alrededor de De los personajes Y los fondos Los fondos Definitivamente Tienen esa Esa misma técnica En esto Ok El de vida dice Una técnica similar De 2.5 Con sprites basados en 3D Sí, señor El de vida Sabe Sabe de esos Tecnicismos ahí Ay, 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 ay Pues como me caen Las puñetas Solamente soy un apreciador Te Ay, cabrón No, tengo que volver Imagino que El artículo vuelve y se Ah, no ¿En serio? Uf Uf No, gente No Esto se jodió Lo tiré Y no exponió Vuelvelo así No, que cabrón Ok, bien Como quiera El que quería O sea, lo que quería ahora Era con Con Diddy Para tenerlo a la mano Y simplemente Prendarlo al frente No, no Lo tenía en la mano Pero por alguna razón Lo brincó Última vida Maldita sea A mí me molesta Porque Porque obviamente Estoy perdiendo tiempo Tampoco es que voy En speedrun Pero Ese fue el gran secreto De Rare Que todos admiraron En su tiempo Para poder Introducir modelos 3D En el poco espacio De un cartucho Volvieron los modelos En sprites Y los programaron Para que En conjunto Hagan una animación Algo parecido A Pokémon Que solo tenía Tres sprites Y el código Le daba órdenes De rotación Para el efecto Uff Exactamente Mami Todas esas pendejaces Yo Puede ser que me sepa Una o dos Pero no muchas Con tecnicismos Que tal vez De ciertos juegos Si me se varios Tecnicismos Pero no No tanto No tanto Yo solamente Disfruto De 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 muchos De estos De estos Títulos No No conozco Demasiado Tus historias No es algo Que sea para mí O que busque Que me haga como Meta A ver Aunque de repente Si me encuentro Con algún documental Bien hecho O algo así Por ejemplo Yo solamente No consumo mucho Mucho YouTube Por ejemplo Second YouTube Ay Ay Dios mío No 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 Volvemos Gente Volvemos 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 Vamos allá Vamos allá Estamos a punto De caramelo Vamos a punto De caramelo Después de este Nivel Imagino que ya Nos va a tocar a vos Después de este vos Creo que nos toca Un nivel Y el jefe final O el jefe final Y ya Ya estamos Ya estamos No se supone No se supone que nos tome Tanto dominar El jefe final Como una hora Que nos queda Así que Una de dos O nos vamos temprano Hoy O jugamos otra cosa Pero Pero ya Por ahí Vamos por ahí Otra break Gracias A todos Los que están Por ahí Esta hora Noche retro De el mes De marzo Señor Y esto se va Exportadito Para nuestro canal De YouTube Y en el canal De YouTube Me di cuenta Que hubo un error En los nombres De los archivos Decía Dos de dos El último Y pues obviamente No fueron dos transmisiones O son tres Le hago no decir Que fueron tres parados En efecto de no iniciar esto Y no voy a decir Que entonces hoy No lo acabe Aunque lo dudo Esos son los planes Juega vale Pero nunca sabe Cualquier maya Sale Bacalao Dice Juega Apex conmigo Dale Dale Si lo acabamos temprano Dejemos un poco Dix Por qué no También podemos empezar Donkey Kong Country 2 Aquí el trucazo es Con este cabrón Tengo que tratar De no matarlo Uff Bien 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 Vamos bien Ay madre mía Ay madre mía Uff Uff Dímelo Dímelo Paro en la casa Y como dije Nos toca ya El jefe final Vamos ahí Digo el jefe final De esta sección Gigi Oye Uff 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 Otra vez Maldita Maldita Ave Infeliz Estaba yo Caminando Tranquilamente Por el parque Cuando de repente Un cóndor Apestoso Vino a mi casa Y me quería Entrar a picotazos Y a dispararme Con almendras Que salían De su boca Yo le dije Hijo de puta Ahí me jodió Ahí me jodió Oh shit No No sabía que La adventración Me cago en la chicha Bueno eso si No podré hablar Porque mis padres Están durmiendo Pero yo te voy a escuchar Tranquilo Tranquilo No hay Tampoco Tampoco sé Si eso es Efectivamente Lo que voy a terminar Haciendo Pero No hay una posibilidad No pero Qué hue Son tres golpes Nada más H Tammy Nena Cuatro What the fuck Qu Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Pero Pajarraco del infierno Muérate Esto es en serio Eso es Eso es Paro en la casa No, 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 tranquilo, tranquilo Señora, ya no le de de comer a Azucotorro ¿Qué está pasando Stickman Azucatí, brother? Oigan, necesito ayuda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame ¿Cómo te podemos ayudar, brother? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi hermano? Vamos a darle save aquí Alguien sabe de OBS Yo no sé mucho, mucho, mucho Yo sé lo básico Depende de cuál sea tu pregunta Quizás te pueda ayudar, quizás no Andrés, que está en el chat de casualidad Sol de Vila Quizás sabe un poco más que yo Hace rato Hace rato decías que Stickman tiene la llave de invocación Sí, sí, sí No se ve lo que transmito Tienes tu llave Del canal En Twitch Tienes que hacer login en Twitch Buscarle tus propiedades en los settings Y llevarte el stream key Y eso colocarlo en el setting de OBS Eso es para empezar Se escucha Se escucha pero no se ve Y tú lo ves en OBS capturado Cuéntame de eso Si tú lo ves en OBS capturado Y se ve pero no se escucha Simplemente una mala configuración Sí, eso sí lo tengo Ok, perfecto Estamos en el boss final ¡Key K. Rool! ¡Key K. Rool! ¡Echo, eh! ¡No brinca! Pero realmente no recuerdo Sí Joder, puta Ella viene ¡Ay, cabrón! Que sale de pantalla y todo Ok, ok, ok Uf, gente Estamos en el último boss GG Stickman, probablemente tengas iGPU O GPU Y estás utilizando GPU En vez de iGPU Para grabar una ventana O al escritorio Dame unos minutos Y te contacto desde el Discord De nivel escondido Ahí está, Stickman Te van a dar la mano Gracias, Sol de Vila Así es nuestra comunidad, gente Así son los bacalaos La horda bacalaos Y ayuda mutuamente Stickman dice ¿Sabes? Me gustó Lo de los stickers en WhatsApp Me gustaría que los agregaran a Twitch ¿Qué stickers? ¿Qué está pasando? El vacalaismo El vacalaismo sea contigo también Hermano Bacalao El vacalaismo sea contigo también De la horda bacalao En la casa Sí, señor All right, vamos allá Uy, buena, tío ¿Qué está pasando, Straco? ¿Qué se cuenta, mi hermano? Estamos aquí vacilando Ya en el final del Donkey Kong Country Ya en el final del Donkey Kong Country Uno Dos Tres ¿Ves? Bien Ahora voy a ir brincando ¿Ves? Ay, qué cabrón Qué troll ¿Ves? Qué cabrón Oh, mi huelga Creo que de esas sonre Nada más Ah, la mitad va la otra vez Que viene juntísimo No sé si va a correr o si va a tirar No, qué cabrón Ja, 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 ja No me acordaba que eso miraba Ya dejé un mensaje en Discord Iba a streamear y me salió mal la jugada Tranquilo, mano, uff, que bajo te escucho Nada, recién llegado el trabajo Nice, trago, nice, nice, ya sé por estar por acá, bro Nada, esto Me imagino que es la transmisión O sea, el stream tuyo Yo tengo el micrófono justo aquí Tampoco es que voy a transmitirlo aquí bien pegado Pero está aquí Mi voz está hablando en el micrófono Más nadie me ha dicho nada del volumen Así que intenta subirle el volumen, trago Y aquí Una Viene corriendo, eso ve Dos Viene corriendo Viene corriendo otra vez La tira Viene corriendo dos veces Una Dos Tres Tíramela Y ahora se va a brincar Ok Ahora viene con las bombas estas Pendeja Ay, pero me dio como quiera Que cabrón Ya su hielo Ok Va a brincar De vuelta, de vuelta, de vuelta Vamos No era imposible Vamos Tíramela Toma cabrón Ahora hay mano que son tres veces No No Me gusta tu camisa, está cool Gracias, gracias Dixman Tú sabes de Cuphead Tu papá Tremendo juego, gente Que si ustedes no lo han jugado Se lo recomiendo 100% El juego está buenísimo Buenísimo Está Ok Credits, the end No, mano, todavía, todavía Eso, vamos, eso, vamos Paciencia y saliva Paciencia y saliva Como el elefante Gozando con la hormiga ¿Vale? ¿Vale? Ahora estamos yo Vamos Y ahora cambiamos a este pendejito Para que se nos haga más fácil Esquivar Estas balas Al D.D. Concert Un poquito más rápido Siento que su hitbox Es más pequeño Así que Con un medida adecuadamente Ya, ya Como ranzo, eh Vamos, vamos, vamos Tíramela Bien Bien Vamos Venga Y acá son tres o cuatro Me imagino yo Bien Vamos Eso es Venga Sí, señor Paro en la casa Roll credits Con K Ah, pero en buste Él revive ahora o algo Dice, imagínate las joyas de Rare Que pudo hacer con Nintendo GG Bien bacalao Sí, 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 sí Él se levanta ahora Bien Bicho, eh Ahora se encojona Ahora es con la escopeta Yo creo Chucha, cabrón Chucha, cabrón No Se cogió de pendejo Un poco adelantado La escopeta es de otro juego Ah, ok, ok Ja, 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 ja Yeah, yeah, yeah Ok, vamos pa' allá Vamos pa' allá Este es rápido, cabrón Ok Progreo Ya tenemos el patrón Gente, ya tenemos el patrón Papi Ya tenemos el patrón Ya tenemos el patrón No que vayamos a pasarle de una Pero Quizás Quizás Quien sabe Ok Una Dos Tres Llama a la maldita Corona El brico Vaya pa' el casa El carajo Vamos a cambiar la A Didi Un, dos, tres Y aquí Vamos por el lado Vamos a ver Sí, sí Vamos allá Brico pendejo Fuimos timados Pensé que habías terminado Y fuiste Estafado por el juego Sí, mano El juego es así El juego se tira una troleada La primera vez que pasa También es jodón Y yo honestamente No me acuerdo Ok Ahora son tres veces Y hace el trinco Digo, las balas Que hay que esquivar Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro Una más Ok Ahora bien Ahora bien Ahora bien Ahora bien Roll credits También es que hay que verlos otra vez Que son créditos con K Ese era el hint No te dejas moverte Atrás Ni nada Tú crees que lo acabaste Eso está en el control Bicho, eh Que troleada Que troleada Ay, que troleada Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos, paro Vamos, paro Vamos, paro Te levanta el huele Bicho este Me mató como quiera Los policías nos ponen multas Por la empanada Ya tú sabes ¿Qué es la que hay, canicas? ¿Qué está pasando? Azúcar pa' ti No, a mí está molesta No, a mí está molesta Es como que es de K.K. Rool No se quiere morir Maldito Pero ya saben De dónde Hollow Knight Sacó varias ideas Con sus bosses Que son también Muy troles Los niños de la grama All right Vamos allá No You failed Sí, mano Fallé, fallé Por lo menos Al final no me dijo Oh, your soul Is mine No, si ya se han suñido Encontra eso tan freaky No, chiquita Yo soul Is mine Flores Victory ¡Venga, venga, venga, venga! No salieron los créditos Venga, cabrón Metro ya está con eso No salieron los créditos No, cabrón Con eso, ya después de la tercera No salen créditos, GG Estamos gozando Estamos gozando Me come el culo también Enrique dice, los policías en Colombia Todo aquel que los pille comiendo empanada Multa, de verdad, que desgraciados son La empanada es droga, no me jodan Ya viste el nuevo juego Que es como Dark Souls, pero con temática japonesa Y es un ninja, Dismal Eso lo estrenamos aquí el viernes que viene Eso se llama Sekiro, papá Sekiro No vi está, pero mira Enfogona, enfogona No, hey, qué está pasando Cómo estuvo tu semana, cariño Ya se cuenta No, pero nunca había hablado de él Chacha No, qué va No, qué va Es por la contaminación que hay en Colombia Atmosférica Ajá Y la empanada, este Necesita filtro, no me joda Un muffler Honestamente, no entiendo Por qué la policía daría multa Por comer empanada Lo siento tan ridículo Como que van a dar multa Por, por Por comer tu sándwich Un emparedado Una torta de jamón y queso Uy Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos a nadar esta mierda ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quírame la mierda de corona esa? Maldita política Dale Avántate Trader Bien Venga Toma para que te entretenga Cabrón Ahora viene bien lento Toma Toma lo tuyo ahí Cabrón No sale por debajo No No ¿Qué? 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 Clubboard más rápido La jugabilidad Dark Souls Más lento Por el tema Del escudo Sí, pero en este Este es para empezar Que dicen que no es Y obviamente No lo es No es una secuela De Dark Souls Ni un juego De Dark Souls Hay que tener eso claro Cuando vamos a jugar con ¡Qué mamá! ¡Qué! cabrón, hermano de puta que para que ustedes vean para que ustedes vean ustedes creen que Fortnite es difícil el uno versus uno estas mierdas también eran difíciles, cabrones ustedes estaban todavía en el saco de pelotas de su papá y no precisamente de pelotas de béisbol no lo digo, respira abusa, abusa es que es que es que es troncito el huele a bicho este, ¿sabe? hay mucha gente como que diciendo que seguir o que va a ir por lo menos hoy estuve en conversaciones con un amigo mío cabrón, llame, cabrón también no sé si se sabe no tengo esa seguridad que me da fallar una sola vejilla es que es posible, es imposible voy a vernos aquí ahora viene lento yo sabe que el esquirino no me tocaba pues estaba hablando con él y me compartió no, nos compartió en un chat aquí estamos esto, un video de un muchacho de YouTube estaba como que aclarándole a la gente que pues tuvo acceso vamos a matarlo, vamos a matarlo quiero llegar al final con lo que esto tuvo acceso a tres horas de Sekiro y que Sekiro fue el que no es lo mismo que Darks es como que no, cabrón descubriste el mundo descubriste el mundo descubriste que el mundo era redondo descubriste el sol que puñeta no, yo no le estoy por ahí muchísimas gracias a Koro Brothers con ese party RAID thank you very much for that RAID Koro Brothers and everyone that's coming within that RAID con ese RAID gente, yo soy Sparowulf I'm the Sparowulf your host for the evening we are about to be done with Donkey Kong Country somos españoles todos eso, eh bienvenidos acá a nivel escondido a nivel oficial de La Horda Bacala yo soy Sparowulf uno de tres streamers este canal es un canal de variedad tenemos podcast semanal tenemos posts en las redes sociales todos los días y transmisiones acá en nuestro canal de Twitch en vivo los siete días de la semana así que bienvenidos sean todos gracias por estar por acá gracias por ese rico follow bienvenido o bienvenida a La Horda Bacala gracias por estar por acá en esta noche de sábado con Sparowulf señor hoy noche retro acabando ya Donkey Kong Country para el Super NES y otra vez gracias por ese rey tenemos buenos amigos españoles así que gracias por estar por acá son todos muy majos leer por aquí el chat dice aquí te chingo soy mexicano no con ese con ese tag no me lo tienes que jurar este nítido bienvenido moto saluda por ahí dice Daisuke Kun somos españoles venimos del futuro aquí ya es domingo eso es soy de Costa Rica yo vengo del pasado gracias Coro Brothers por ese follow mi hermano bienvenido también viene a Jane Janesmi como es Janemys Janemys back Wolf y Daisuke Kun nada bro el dog dijo que fuera el futuro con el nice 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 vamos a brincar hijo de puta vamos a darle aquí ahora va lo mismo así que si me quedo aquí se supone que no me de bien 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 ya le cogí el blind spot ok nos salimos del medio creo que ahora si lo acabamos creo que ahora si lo acabamos vamos allá si me quedo aquí ahora viene brincando bien bien brinca ahora viene otra vez brinca eso es yo creo que esta es la ultima si si paro en la casa puñeta azúcar y ahí lo acabamos gente bien hecho mi chico quien hubiera pensado que un pequeño peñizcañame como tu pudiera haber destruido o hacerle frente a ese bunche de gremlins buenos para nada vete y mira a tu horda a ver para ver si tienes una sorpresa en tu stash he estado jugando y he encontrado todo estoy seguro que debe haber más cuartos de bono para ti que no has encontrado muchísimas gracias yo voy a vaciarme un rato al warcraft dale mano gracias por estar por acá igual ya te comiste la troleada si me la comí pero papo de a dos manos y a boca ancha mi hermano yo lo había jugado hace muchos años obviamente aquí donde tu me ves terzo y lozano yo tengo 33 años ya así que lo jugué en su tiempo y no me acordaba ni pa'l carajo que eso tenía esa troleada pero ya GG a comer bananas a veces se ve demasiado fácil pasar eso wolf si señor si señor yo soy malísimo pero tengo nostalgia así así es así es si fácil el lucha si es como Covehead lo ves fácil pero al mismo tiempo difícil tomar una pastilla sin agua claro claro ahí tenemos a los enemigos haciendo el desfile esto era característico de los juegos de Super Nintendo cuando yo acabé por primera vez el juego de Super Mario World que todos los enemigos vinieron desfilando así bien bonito y toda la cosa a mí me causó mucha ilusión ver eso me entretuve me acordaba de los enemigos de hecho había enemigos en ese desfile de Super Mario World que si tú no abrías todos los mundos que tenías que abrir o que posiblemente podías abrir potencialmente te daba curiosidad como que espérate yo no vi ese enemigo donde está hasta que entonces pues lo encontrabas era de show era de show de verdad para todos los que vienen de parte de Coro Brothers déjenme ampliar un poquito aquí de lo que hacemos en nivel escondido nosotros somos cuatro jinetes del apocalipsis porcástico somos tres compañeros que hacemos streams acá pero un cuarto que de vez en cuando también se une a hacer streams acá van a haber transmisiones de Alex Nation del MASH 188 del señor Gatonejo o de este servidor Sparrow Wolf hacemos transmisiones variadas jugamos de todo un poco no necesariamente todos jugamos de todo un poco obviamente hay ciertos tipos de juegos que nos gusta más a unos que otros a mi se me dan muy bien los juegos de plataforma los juegos difíciles por un juego los juegos Dark Souls Bloodborne de hecho el viernes que viene vamos a estrenar Sekiro aquí en el canal y voy a estar jugando bastante de él en vivo acá jugamos Neon también se me dio muy bueno Dark Souls 3 etc ese es mi estilo de juego y estos jueguitos clásicos también que me gustan mucho Hollow Knight también un Metroidvania etc Alex Nation se destaca más por juegos retro por juegos de first person shooter etc Gatonejo es el mastermind de los puzzles y action games y MASH 188 usualmente juega first person shooters o rocket league eso es lo de MASH dice el mío es superpunk y el tetris nice mano háblame de superpunk cuéntame eso no había escuchado de ese juego oh que bueno tienen variedad gracias mano gracias 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 cada quien con su estilo para la variedad así es mano bueno espero ya te vas o vamos a darle a Apex un rato vamos a darle Apex deja que terminen los créditos aquí para poder exportar a YouTube que todo este juego lo he estado trabajando para exportarlo y entonces tan pronto terminamos la transmisión subimos otra vez y jugamos un ratito Apex porque no es juego retro pero el de romper pompitas oh si 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 tal vez yo lo conozco por otro nombre esperate esto romper pompitas dice literalmente que flotan no esto esto Balloon Fight ¿qué se llama de ese juego? de Nintendo Clásico acabando el juego por fin lo acabamos en tres sesiones lo estuve jugando una vez al mes dedicamos un stream a stream retro también tenemos semanas temáticas gente tenemos semanas temáticas hay que ser la que hay Mr. Yo quiero un pastelillo de pizza Kiko ¿qué está pasando Surfing Boy tu campeón mi campeón directamente de Tucheo Puerto Rico mano en el corazón gente porque se reporta en el chat ese macho lindo bello y hermoso con intro de WWE y vos un poco maricona mi hermano el Surfing Boy 24 tu campeón el campeón del juego justo a tiempo porque ya acabamos en el juego realmente ya hizo el loop ahí está ahí está acabamos el juego señores y señores así que para efectos de darle cierre al capítulo de Don't Go gracias a todos y cada uno de ustedes que me acompañaron ya fuera en vivo en nuestro canal de YouTube recuerden que el mes que viene venimos con otra transmisión en vivo de Noche Retro más o menos la tercera semana de mes tercera semana de abril pendiente ya sea martes o sábado vamos a estar jugando un poco de algo retro quizás nos vayamos con Donkey Kong Country 2 quizás con otra cosa quién sabe así que pendientes a nuestras redes sociales y si ustedes aún no nos siguen háganse un favor y síganos en todos lados estamos como nivel escondido cuando digo en todos lados es en todos lados estamos así en Facebook en Twitter en Instagram en Discord aquí en nuestro canal de Twitch en YouTube en Pornhub en Myspace no vacilen me dice que Pornhub lo que está es llenos de videos de Alex Nation en Tanga así que pendientes a eso no vacilen así que gente sin más yo me despido hasta una próxima ocasión para Usaining Off y como siempre di lo conmigo ¡Azúcar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!